Vendo por, te presenta el curso de Glipo o Glifo Meet Social Blogging En esta ocasión veremos Glipho En alguna manera es para descubrir bloggers en todo el mundo, podéis entrar en la comunidad a través de Facebook, Twitter Google Plus o LinkedIn y bueno, inicialmente es para lectores o para escribidores como dicen, le damos a Writer porque nosotros nuestra intención es escribir y bueno, si tenéis cuenta podéis ir en el lado izquierdo y si no, en el lado derecho ¿vale? podéis iniciar la cuenta como veis aquí no hay clásicos aquí es a través de redes sociales con lo cual le damos a Google Plus introducimos el correo de Google Plus o de Gmail y el Power Word y una vez le introducimos esto nos dice que bueno, que de alguna manera tenemos que dar permiso para conocer la entidad en Google ver la dirección de correo electrónico ver la información básica sobre tu cuenta con lo cual, bueno, le damos a Aceptar y una vez le damos a Aceptar ya estaremos dentro ya hemos hecho entonces, ¿qué tenemos que continuar? haciendo un nombre de usuario bueno, en este caso Barcelona en el cual está disponible le damos el correo electrónico info barcelona arroba jamael el first name, el last name con lo cual le está poniendo ahí lo que ya hemos puesto antes que recordamos que first name el nombre y apellido y el last name el nombre de vuestro comercio o urgencia inmobiliaria vale entonces, dicho es Aceptar una imagen cogemos la imagen que queramos subir y una vez seleccionado la imagen que queramos subir como avatar para nuestro perfil pues le daremos al botón de abrir una vez le damos al botón de abrir pues ya incorporará la imagen una vez le damos Upload hasta no le damos al botón de Upload no subirá la imagen le damos al botón de Upload y una vez le damos al botón de Upload ya habrá subido la imagen entonces nos dicen que bueno que de alguna manera que tipo de escribientes buscas que tipo de blogs te gustan que quieres seguir ¿no? bueno como veis tienes innumerables opciones tienes un total de 13 opciones no se porque pero mira es un buen número o no 13 369 disculpad 19 19 opciones y bueno una vez le das a cada opción que le des te salgan los bloggers más destacados como veis ahora no os caigan muchos bloggers pero bueno inicialmente es un sitio bastante nuevo y con bastante potencial para lo que es un blogger y bueno una vez ya le puedes dar la persona que quieras elegir o seguir bueno una vez dicho esto pues ya tendríamos aquí bueno que puedes elegir puedes elegir tienes que elegir como mínimo una persona si no eliges una persona no te deja avanzar con lo cual bueno vamos a elegir una persona no tan a azar sino vamos a intentar buscar algo que nos reporte algo que nos reporte algo porque claro si no al final te das un alta sin que te reporte nada tampoco es interesante pero bueno entonces vamos a a buscar a alguien que nos reporte algo para poder elegir esa persona que va a ser nuestro primer blog vale vamos a seguir a este hotel a ver que es lo que pone el hotel en su blog y le damos al next vale pues ya está ahora te dice que si quieres importar el blog de wordpress o de blogger o de tumblr vale con lo cual esto es muy bueno porque si tienes un blog en tumblr el cual muchas veces no se puede importar o en blogger que también se puede importar pues de esta manera si que lo puedes importar aquí y como rescatarlo incluso de los tres vale con lo cual es una herramienta muy poderosa para gestionar tres blogs a la vez o importar material de tres blogs y autoalimentar a Glippo Glippo bueno una vez dicho esto pasamos al perfil y ya ves que tenéis ahí feeds que te dice una donación a San Francisco y bueno está la ruedecita que dentro de la ruedecita en el lado derecho superior pues tenéis ahí la profile una de la derecha al profile pues ya pone la picture que podéis cambiar la picture el name la descripción que os que una manera plasme lo que ofrecéis o lo que o que os se pueden interesar vuestros seguidores en vosotros y bueno y una vez puesto la descripción también tenéis el username que como veis de una manera no se puede cambiar le das a save change una vez regulado todo y bueno ya lo tendréis cambiado ya lo tendréis puesto todo recordad como os habéis dado de alta a través de Gmail pues ya tenéis el perfil de Barcelona Living para que la gente pueda seguirlo también con lo cual es un blog añadido y luego podéis conectar múltiples networks múltiples redes sociales con lo cual os recomiendo porque podéis conectar el facebook el pinterest el linkedin el twitter el facebook otra vez de nuevo bueno el flicker el picasa el wordpress blogger y tambor tumblr con lo cual bueno y pues exportar yuclips que más decir por lo demás está ya completado el perfil prácticamente o bueno tendrías que completarlo a vosotros ¿no? inicialmente con lo cual siempre recordar el botón de la ruedecita dentro de inbox ahí de alguna manera tendréis también mensajes que ahora mismo no tendréis nada y en de app tendréis para coger el app para iOS iOS o Android con lo cual es muy interesante podemos manejarlo desde el móvil y bueno recordar siempre el botón de logout para salir de cualquier aplicación ¿de acuerdo? espero que os haya gustado hasta aquí Glipo muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición por lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 ¿de acuerdo? gracias y hasta la próxima